Música Jimmy y Kush me apodaron por ser marihuana pues de todo fumo No se les haga extraño si miran que a diario hay viento al cielo el humo De nada me preocupo cuando prendo un churro y me subo al avión Quedo bien serenito y con un corridito me viajo mejor Desde que era morrillo quemaba macizo y así me conoce Ven que cargo los ojos chinitos y rojos de día y de noche En la ciudad de Tacoma con toda la bola me pongo a fumar Me da igual en papel en fondo en la pirpa pero hay que atizar Si es moda mexicana en tierras michoacanas consigo el directo Hay plantitas de sobra y por computadora se controla el riego Ahí tengo unos primos que andan al tiro a la hora de chambear Ya me vi con mi raza paseando en la plaza de mi apatzingán No todo ha sido bueno ya les hice un buen tiempo a los federales No me han quitado el sueño ocupan más que eso pa' poder tumbarme Voy borrando lo malo quemando un cigarro versión especial Bañadito me encanta porque es el que me viaja hasta el más allá En mi mano una onza y con watts en la otra pa' que pegue el doble Ya quiero relajarme y me empiezo a chingar de la verde otro toque Jimmy Poo se retira que de la sativa ya traigo un bolsón Ahí nos vemos en San Antonio la labor fumando ya me voy